Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero hablarles sobre un programa que a mí me encanta y que realmente ha cambiado los procesos para muchos de nuestros clientes. Sabemos que hoy en día está bastante complicado poder calificar bajo programas de residencia, sean a nivel provincial o bajo el Express Entry. Y lamentablemente también hay demoras y los permisos están venciendo. Cada semana tengo clientes y consultas donde los clientes me indican que sus permisos están por vencer y no saben qué hacer. Así que creé este video para poderles dar un poco más de información sobre este programa que a mí me gusta mucho y que es el programa de movilidad francófona. Este programa es una iniciativa federal, es un programa federal, no es provincial y de hecho es muy noble. Yo creo que es de los programas más fáciles, ya que permite a empleadores canadienses fuera de Quebec contratar a extranjeros sin la necesidad de obtener un LMIA. Sabemos que es complicado, sabemos que los empleadores hoy en día están bastante renuentes, sobre todo con los cambios que ha habido en migración y sabemos que vienen más cambios. Entonces es complicado, honestamente, lograr que un empleador se comprometa a hacer este proceso. Sabemos que le cuesta al empleador, sabemos que hay que esperar y estas son desventajas que lamentablemente hacen que el proceso sea un poquito más complicado. Así que este programa no requiere de un LMAE, solamente se requiere tener una oferta laboral de parte de un empleador canadiense, repito, fuera de Quebec. Ahora, por otro lado, el requisito más importante aquí es el tener un nivel de francés CLV5 en dos bandas, que es el speaking y listening, o lo que es comprensión oral y auditiva. Entonces, son dos bandas, no se requiere leerlo o escribirlo. Claro que, de preferencia, si uno va a tomar un curso de francés, pues uno estudia todo, porque también, digamos que te puede abrir oportunidades para otro tipo de programas. Pero el mínimo es un CLV5 para poder calificar bajo este programa. Ahora, una de las ventajas más importantes va a ser para las personas que tienen permisos por vencer, es que puedan extender su permiso de trabajo. Ahora, ¿por cuánto tiempo pueden extender? Bueno, esto va a depender de la duración del contrato o la oferta laboral que emite el empleador. Puede ser por un año, puede ser por dos. Y también algo muy importante es que este tipo de permisos se puede renovar infinitamente. Entonces, inicialmente el empleador te puede decir, te doy un contrato por un año y antes de que termine el año, posiblemente empezar a hacer una renovación y extenderlo por otro año o quizá te den un contrato por dos, etcétera. Entonces, no hay un límite en el número de extensiones, lo cual es una gran ventaja también. Y esto facilita las cosas, sobre todo para aquellos que están ya a punto de que sus permisos venzan. Muchos de ellos están en espera de la nominación provincial. Muchos otros están posiblemente en el pool del Express Entry esperando a que los puntajes bajen. Entonces, una ventaja también adicional a todo esto es que no solamente puedes calificar para este programa de movilidad francófona, sino que también podrías obtener un puntaje adicional, ya sea en programas provinciales o también hasta 50 puntos en el Express Entry. Y estos 50 puntos pueden realmente hacer la diferencia entre ser seleccionado y quedarse en el pool. Así que es muy importante. Hoy en día el francés está tomando un auge muy, muy, muy importante. Entonces, si ya tienes un nivel de inglés avanzado, yo te invito a que empieces a estudiar el francés. Eso realmente puede marcar la diferencia en el poder calificar y quedarse o tener que devolverse, lamentablemente. Entonces, ahorita los tiempos son difíciles, migratoriamente hablando en todo Canadá. Ya no hay provincias fáciles, que de hecho nunca ha habido provincias fáciles, pero bueno, se hablaba mucho de Manitoba, provincia flexible. Sí, hasta cierto punto, pero hemos visto que lamentablemente hay retrasos y que las nominaciones provinciales están tomando nueve, diez meses o hasta más. Entonces, es muy importante poder buscar opciones de cómo poder extender nuestro permiso de trabajo. Esta es una opción. Obviamente también está la opción que es por medio de un tratado de libre comercio para ciertos ciudadanos y residentes permanentes de ciertos países con los cuales Canadá tiene tratados de libre comercio. Y también está la ruta más común, que es con el apoyo de un LMI. Pero repito, no es fácil que un empleador decida hacer este proceso. Así que creo que esta vía es muy importante. Ahora, ¿qué pasa para los que no tienen francés? Bueno, no es el fin del mundo. Hemos visto que con algunos clientes el estudiar 15 semanas de francés intensivo se puede lograr obtener un CLB de 5. Obviamente que esto es muy personal. Habrá personas que les tomen 12 semanas, habrá personas que les tomen 25 semanas, etcétera. Aquí depende mucho del interés que uno le ponga, pero es viable y se puede hacer. Entonces, para los que están aquí en Canadá, sobre todo, les invito a que empiecen con el tema del francés. Para los que estén interesados, les podemos enviar información sobre los cursos que recomendamos para poder aprender francés. Repito que son cursos intensivos y son específicos para poder ser elegibles y aplicar bajo el programa de movilidad francófona. Así que, si los interesados nos gustan poner un comentario, escriban la palabra francés para que entonces podamos enviarles la información y ustedes puedan revisarlo y considerarlo. Pero repito, el tema del francés hace una gran diferencia. Y adicional a todo esto, también les quiero comentar que el CLB 5 te va a dar la oportunidad de poder calificar para este programa. Pero, si tú tienes un CLB de 7, si continúas con tus clases y lo llevas a un 7, se abre ahí otra posibilidad que es el ser elegible para las rondas por categoría en el Express Entry, las rondas de francófonos. Eso también hace una gran diferencia. Los puntajes normalmente son más bajos y esta también es una gran oportunidad. Así que, bueno, si uno ya está embarcado estudiando francés y llega hasta el 5, pues no pares en el 5. Continúa y llévalo hasta el 7. Porque eso te va a dar definitivamente una ventaja mayor, muy competitiva. Y también te va a abrir oportunidades para tener puntajes adicionales en los programas de nominaciones provinciales. Y ya muy a futuro también, obviamente, te va a abrir oportunidades laborales importantes. Hay muchas empresas y, sobre todo, para los que les interesa en el futuro trabajar en el gobierno, por ejemplo, te piden que seas bilingüe. Entonces, el ser bilingüe aquí en Canadá es una gran ventaja y definitivamente te puede ayudar en tu proceso de residencia permanente. Así que esta es una de varias estrategias que te quiero compartir el día de hoy. Espero que te sea útil esta información y, como siempre, nos vemos en el siguiente video. Nos vemos. Chao, chao. Chao.